Bienvenidos, bienvenidos, señores, señores, a la jaula. Qué gusto, qué gusto poder saludarles. Nos vamos a meter a la cocina de Leodoro, nos vamos a meter al cuarto de costura de Willy González, nos vamos a meter a la cantina barata de Enrique Bea y nos vamos a meter a la veterinaria de Luis Castillo, porque esto es una bola de animales, todos. Si tú crees que es barata esto, porque me he hecho un ron genérico, no creas. Lo cuida y lo cuida. La barca genérica de Walmart o de Comercial Mexicana, pero Dios me libre. Hay que tener un año con esa botella, sí, para que le dure, para que le dure ese Enrique Bea. Mira, espérame, Willy, tú que sabes, saluda a Willy, te voy a traer algo que tú sí sabes cuánto vale. A ver. Órale. Mira ya el cuadro atrás, ese verde que tiene, ¿no? Ya, ya cuando estás viejito, ya comienzas a pintar. Ya cuando estás viejito. Es que mira, a falta de. No, bueno. A ver, Willy, ¿cuánto vale esto? Es un coñac, quiso. Es un Luis trece, ¿no? Sí, ¿no? Ahí es un Luis trece. Un Remy Martín. Remy Martín, pinche naco. Remy Martín. En fin, ¿cómo están, jóvenes? Qué gusto saludarles. Bien, gracias, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Qué buena semana hemos tenido, ¿no? Muy buena semana y sobre todo, me parece que ha sido algo demostrativo y algo verdaderamente significativo que hoy al rey del ascenso, al que ha platicado toda su vida sobre esta división, que se la pasa faroleando, que es amigo de los directivos, que le filtra información. Castillo. Le gane Rubén, le gane Rubén Rodríguez la nota a Luis Castillo. Oh, bueno, felicidades al al buen Rubén Rodríguez, que también no, no es de uno solo, ¿no? La información, la nota es de quien la trabaja, ¿no? Y no, no, no faroleo, me parece que sí, mañana, y bueno, de aquí vamos, podemos arrancar de una vez, porque hay un abogado, Alfonso León, ¿no? Que es el que va a llevar el caso al TAS, ya que lo ganen o no, será otra cosa, pero estarán en su derecho legítimo de hacer su batalla, leones negros, mineros, que aquí la gran nota, me parece, es que ellos ya se están planteando no participar en la liga de expansión, ¿a partir de dónde? De los equipos que han pedido un año de ausencia, es decir, mi querido Enrique Bonilla, este año no participamos, no replanteamos, porque dicen ellos, sería incoherente de nuestra parte, UDG, y el equipo de de mineros, el participar, si estamos en contra de todas las medidas, entonces esa sería otra nota, el pedimos un año, como lo han hecho los demás, al no estar reglamentado, pero hay hayan. Oye Luis. De equipos, y y en un año fuera de esta liga iniciamos la batalla legal. Oye Luis, pero a nadie le va a doler eso, que no esté leones negros, que no esté mineros, que no esté nadie. O sea, absolutamente absolutamente en su pelea y que se vaya a años. Es 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 serio esto, o sea, a nadie le va a importar que no estén. Nada más para ponerlo en ese en ese contexto. Ni se van a acordar a los tres meses. Bueno, pero. Eliódoro, 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 yo creo que sí hay daños colaterales ya. ¿Cuáles? A lo mejor y que también ya se va a ir Bonilla. Ah, bueno, está bien. Enrique tiene las horas contadas. Está bien. Hay una lectura de esto, Enrique, y la verdad, es que yo creo que por ahí también, la nota que da Luis, bueno, obviamente la tiene que dar, es cuestión informativa y cuestión que, para replantear, va a terminar estando leones negros, va a estar terminando estando mineros en la liga de expansión MX. Pero tú lo dices mucho como si como si tuvieras el poder fáctico de 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 la opinión, como si tuvieras algo más que que no sabemos. No, tengo información y la información es esa. Hoy lo había, lo estaba, estaban felicitando a Rubén Rodríguez porque dio en exclusiva a los veinte equipos participantes y estaban esos dos, ¿no? Entonces, a ver, entonces, en ese sentido yo sí veo que van a estar esos dos. Al final de cuentas, harán su lucha, el tas y su drama y se tirarán al al vacío y harán las estupideces que quieran. Pero la gran nota es esa, Enrique, la gran nota es esa. ¿Hasta dónde va a llegar Enrique Bonilla en este en esta historia? ¿A dónde va a llegar? ¿No? Porque John de Luisa, que fue el operador de todo esto, el hombre que ideó y que pudo haber hecho una votación y tú lo decías el viernes, Luis, y lo usted seguramente en Multimedios lo decían también, una decisión unánime sin cambios de estatutos y una decisión unánime de verdad, no una decisión unánime como es reglamentaria en la Liga MX, que aunque sea una elección dividida, se dice unánime por una cuestión reglamentaria. Es decir, aquí le están dando un golpe a Enrique Bonilla y a decir, tú no puedes acá, nosotros sí pudimos acá, ¿no? De acuerdo. Bueno, es que es que déjenme ir un poquito más atrás. El martes o el miércoles Bonilla dijo, lo recuerdo perfectamente, que para poder hacer el tema de la abolición del descenso, se tenía que tener el 80% de los votos, es decir, tercera, sector amateur, segunda, ascenso y vaya. Pero no lo alcanzaba sin la segunda y sin la tercera. Y la segunda y la tercera votan en contra del tema. Entonces no alcanzó el 80%. Yo hablé con Luis Miguel Salvador el viernes, me decía Luis Miguel, oye, y Bonilla toda la semana estuvo diciendo, toda la semana dijo que había que alcanzar el 80% para cambiar el estatuto, para poder hacerlo del descenso. Y luego mandaron un comunicado diciendo que fue un acuerdo. O sea, no, no, no pudieron, como no pudieron cambiar los estatutos. Pero, Willy, a eso, perdón que te interrumpa, tienes que sumarle que todos sus jilgueros salieron a decir también eso, ¿eh? Claro. Todo ese círculo de poder narrativo de nuestro fútbol salió justamente a ejecutar ese mensaje, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo contigo. Y entonces, al no alcanzar el 80%, pues en la mesa, porque obviamente se iban a dar un disparo al pie los de segunda y los de tercera, entonces llegan a un acuerdo. Y eso es muy peleable en el TAS. Lo platiqué con Luis Miguel, lo que decía Luis Castillo, van a pelearlo en el TAS. Si te voy a decir una cosa, lo van a ganar, ¿eh? Lo van a ganar, Ricky. Quien se monte a ese tema, lo va a ganar. ¿Pero cuánto tiempo se van a comer, Willy? Lo que sea, papi, pero seis, siete, ocho millones, diez millones de dólares. ¿Cuándo nos queremos dar cuenta? O algunos no se quieren dar cuenta. Me encantó el mensaje de hace diez días de la democracia del fútbol de Luis. Entiendo, se pierden unas, pero ¿cuáles son las otras que se ganan? En estas estrategias, en una batalla directa, no solamente se dan una decisión, sino evidentemente, como yo les decía, en los dueños colaterales. Por eso yo empiezo a suponer que la eminente salida de Enrique Bonilla es como una cabeza pública de decir, la regó, la cagó, está muy mal esto, para que se calmen un poco las aguas. Pero creo que a partir de ahora ya no hay marcha atrás, porque es una división absoluta o una democracia real, que evidentemente hoy te dice, bueno, hoy hay una absoluta, dice, adiós al descenso, porque aparte nos lamentaron, nos dijeron en su discurso, en su formación, cinco años, y de pronto, como que no queriendo, pues ya le alargaron trescientos y cinco días más, ¿no? Un añito más. Entonces, hoy, hoy estamos ante muchos, el comportamiento cínico de lo que puede llegar a expresar realmente algo que debe ser auténtico, como yo le decía a Gerardo el viernes, que se pitorreaba de mí, de transparencia. Esta frase que a lo mejor ya no nos gusta mucho ocupar en estos días, se requiere transparencia, y el fútbol mexicano carece de transparencia. Bueno, no todo el fútbol mexicano carece de transparencia, o sea, obviamente un sector quería cambiar esto como diera lugar, en base a modificar los estatutos, ¿no? Que creo que es la indicación que se le dio a Bonilla, ¿no? De parte de sus patrones. Pero al no poderlo, al no lograrlo, se avienta el tema de un, como dice ahí el comunicado, un convenio, un acuerdo, un pacto, y eso está mal, Gerardo, eso sí está bien mal, pero bien mal. Ellos, ellos, para poder realizar esto, debieron haber cambiado el estatuto, y nunca la segunda, los Pepes, el Pepe que dirige la segunda y el que dirige la tercera. Pepe, pero a ver, ellos, lo que le están dando es espacio en esta liga de expansión, es decir, le están dando un ascenso y un descenso que ellos lo establecerán como se les pegue la gana en la segunda división. Esa es la historia, o sea, yo no estoy juzgado si también está mal, la historia es que está esos espacios, hasta tres espacios para la liga premier o la segunda división, donde pueden subir y bajar, y si es el campeón, y si tiene certificación, bueno, ya no es certificación, ahora le llaman un cuaderno de cargos, que ya no va a ser tan exigente, que va a tener otras ciertas medidas, bastante más suaves, no, no tanta estupidez de Ernest Tanjón y llegar a tal magnitud. La realidad es que... Pero Gerardo, ¿por qué ahora sí es una estupidez y antes no? No, yo nunca dije, yo siempre dije, por favor, yo siempre dije que es una estupidez la certificación. Yo fui el primer crítico cuando se había certificado a los equipos y después se les quitó la certificación. Yo fui el primero, Luis. ¿Qué no te acuerdas? Si quieres, lo ponemos. Pero yo fui el primer que... Acuerdo, no, la verdad no me acuerdo, ¿eh? Pues deberías acordarte, porque esto de estar mintiendo a estas alturas del partido y nada más para tratar de debatir, debatir banalmente para querer tener la razón, porque te ganaron la nota a ti en Fox Sports y por eso estás encabronado. Gerardo, Gerardo, te siento un poco sacado de onda. ¿Estás cómodo con este debate o quieres que leemos de otra cosa? Lo digo con el cariño, yo te conozco de muchos años, aprecio mucho tu valor informativo. A ver, a ver, Enrique, Enrique, lo digo en serio. Lo que dice Willy, a ver, es que está ilegal. Está bien, hubo un acuerdo con la segunda división. A ver, entonces, ¿por qué no? Al lugar de estar diciendo y masacrando y haciendo lo que están diciendo en la fracción de fútbol, ¿por qué no observan a Pepe Vázquez o por qué no observan a Pepe Escobosa o Escobedo, ¿no? Que son los que llegaron a ese acuerdo, perdónenme. Así es. Pero los que llegaron a ese acuerdo fueron esos dos señores. Bueno, ojo, ojo. Si solamente lo queremos sumar a esos dos, es que mira, creo que Willy hizo muy bien el decir, vámonos un poquito atrás. Lo del viernes es una cosa, la situación del viernes es una cosa, pero esto evidentemente es una seguidilla de consecuencias. O sea, al final del día estamos hablando del sector profesional del fútbol mexicano, de todo lo que conlleva el fútbol profesional. No lo vamos a dejar ahora en los dos. No, también es el sector amateur y es el 9% de los votos, más que el ascenso, porque los amigos de Luis Castillo en su momento no pudieron tener la decencia ni el valor ni la capacidad de negociación para tener más de 5% en una asamblea de federación. Y eso es lo que es lamentable, perdónenme. Eso es tristísimo, pero eso es tristísimo y viene a raíz. Nos vamos a ir más atrás. Entonces hoy Luis Castillo en Salvador grita, hoy los señores de la UDG gritan porque no les van a dar los 60 o 70 millones de pesos anuales que le da el gobierno de Jalisco. Hoy los de Correcaminos, claro que gritan porque no les van a dar los 130 millones de pesos anuales que le da el gobierno de Tamaulipas. Le gritan por dinero, no gritan por deporte. A ver si nos dan algo. Oye, 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 toda esta grilla, toda esta grilla de dinero y no hay dinero, no creen que, no, aguántame, 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 no creen que perdemos el verdadero enfoque que necesitamos en este país, yo creo, lo digo en serio, o sea, el verdadero enfoque es mejorar, no, sí, por supuesto, por supuesto, tú eres el primero, tú eres el primero, por eso, es fútbol, Gerardo, entiende, Gerardo. Tú eres el primero que se la pasa jodiendo todos los estadios pinchurrientos a los que a veces ha sido, ¿eh? Claro, a todos. Y eres el, por supuesto, por supuesto, al universitario y a todos los que ibas de la división de ascenso, a todos los que ibas, escúchame, escúchame, a todos los que ibas de la división de ascenso que solo porque tenían los derechos en TVC no los chingabas, pero el principal, el principal me hoyo, el principal, el principal me hoyo de esto es pararse un poquito en toda esta grilla, escúchame. En toda esta grilla que hoy gastas tiempo. Pero y déjame, me saco un poquito, ¿no les molesta? Ey, stop, hagamos un stop y que los equipos, sí, se hagan sólidos y que mejoren en todo. El Leodoro. Cuatro, cinco años de aquí a la Copa del Mundo, de aquí a la Copa del Mundo que vamos a tener acá. El Leodoro. Ese es el principal objetivo de todo esto, independientemente de que haya grillas. Acá te va para acá, para Luis Castillo, ahí está. Luis, no nos criticaba a los propios presidentes y dueños del ascenso cuando transmitieron, perdón, la liga de ascenso. A ver, pero Gerardo, seamos de acuerdo, éramos críticos, pero era otra realidad. En ese momento. Decimos que suspendían a Cuauhtémoc Blanco en Dorados porque se burló un árbitro. Pero no nos tocó esta época de la certificación transmitiendo el ascenso. Le dijo que tenía la mandíbula chueca, no mando. Nos tocó algo peor, y que lo puedo contar, Michelle Bauer quiso quitarnos los derechos a la mala para llevárselos a Sky. No. Nos tocó peor. Y votaciones iguales, votaciones adentro de la federación, para que le dieran los derechos de transmisión a Sky y que los quitaran a todos los de TBC. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Y recordarás que ahí hubo tres equipos solidarios. No, 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 espérame, pero contemos bien la historia. Hubo tres equipos solidarios. Sí, claro. Ya se nos olvidó. Pumas Morelos, Pumas Morelos de Miguel Torres, Leones Negros de la UDG, Leones Negros que respetó su palabra con TBC, Leones Negros y Dorados de Sinaloa. Pero está bien, luego ponen a Chirinos a escribir un libro de TBC, hombre, qué chingón, qué padre, qué buena onda. ¿A dónde vamos? A nada, a ningún lado. Hablar de la segunda y de la tercera, de nada. A ver, Willy. Claro que vamos a algún lado, Willy quiere hablar y Willy va a hablar porque es el mayor y además, Leodoro, tú estás en la cocina, danos de comer, cabrón. A ningún lado, a ningún lado vamos con eso. Oye, este es el momento para comprar un equipo de primera, eh. O sea, te voy a explicar por qué ahorita, ahorita un equipo de primera vale 30 millones de dólares, un equipo de la Liga MX. 25, 25, 25. 25 pesos. Si nos fusionamos con la MLS, va a costar 300. Es activo. Es activo en seis años, se va al mil por ciento arriba. Fácil, 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 fácil. Willy, yo creo que ahí debe de estar la discusión. Si no en la segunda y la tercera en la que cubre Luis Castillo hoy. Exacto. Que en este entorno lo hace más famoso. La grilla barata no. La grilla barata no. La grilla con billetes. Está jugando en el charco. Es que si lo ves como negocio, pues básicamente llegó a mucho, hay mucho empresario que ha hecho mucho dinero en el fútbol mexicano de saliva, ¿no? Hay gente que se ha quedado con franquicias de primera y opera franquicias de primera sin haber puesto un 5. Esa es una realidad, entonces. A ver, Willy, ¿qué equipo? Dices, compremos un equipo. ¿Qué equipo? Puebla. Ya lo mataron. No, no, no. Mira, tú compras el Puebla. ¿Puedes comprar en el fútbol mexicano? ¿Es Juárez? ¿Es Puebla? ¿Es Morelia? ¿Quién más? Y traerte un chino, un chino, un árabe. Un chino, un árabe que le meta galleta y venderle el proyecto a seis años, Enrique. En serio, va a valer. Un ofrecimiento para Veracruz. ¿Te imaginas que tiene seis años para construir una franquicia? No, pues, grandes empresarios. Yo no sé si sabían esta información. Seguramente Luis la sabía. Y seguramente Willy también, porque Willy está hoy en el mundo empresarial, deportivo. Cuando Veracruz tuvo su peor momento, la federación se lo ofreció, o la Liga MX se lo ofreció a varios inversionistas extranjeros, entre ellos un chino, una empresa china y una empresa árabe, como lo acaba de decir Willy. Una de estas empresas se echó para atrás cuando iban a comprarlo. ¿Sabes por qué? Por la devaluación que tenía el descenso, ¿no? Es más, te cuento una. Cuando Jorge Urdiales era presidente del Monterrey, a Jorge le ofrecieron el Dynamo en seis millones de dólares. En aquel entonces subió Pepe con la información, Jorge con la información se le llevó a Pepe González Ornelas. Y Pepe González Ornelas le dijo, mire, loco, ¿qué vamos a andar invirtiendo en el fútbol de Estados Unidos? Bueno, esa franquicia hoy vale 500 millones de dólares. Millones. Y la idea, yo no sé también si han hecho un ejercicio mental y todo lo que está sucediendo con los famosos seis años de no descenso, sí ascenso, digo, no descenso, no ascenso, etcétera, y la consolidación de la Liga Expansión MX tiene un gran objetivo. El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será en el 2026, terminando la Copa del Mundo 2026 arrancará la Liga de Norteamérica, que son los 18 equipos de la Liga MX. 18 equipos de la Liga de Estados Unidos, más otros de Canadá, porque la canadiense también tiene una liga, la liga premier de Canadá, que son ocho equipos. De hecho, el Atlético de Madrid, amigos de Luis Castillo, van a debutar en abril de este año con el Atlético Otagua, o algo así se llama el equipo. Es decir, ya no hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás, sí va a haber una Liga de Norteamérica, sí va a haber una Liga de Norteamérica, que lo que dice Willy tiene toda la razón. Es momento de invertir en el fútbol mexicano. Sí, 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 la verdad, pero hay otra cuestión. Pero yo no tengo dinero. Si el dólar va para arriba, también ese es un tema, los costos de los traslados, aviones, viáticos, hoteles, no sé, habría que también ver eso o encontrar algún tipo. Pero, ¿a quién le suena el perro? A Luis Castillo. Perdón. A Luis Castillo le suena el perro y el gato. Entonces, nada más, si el dólar va para 30, 35. El estómago porque se ha quedado sin comer. Perdón. Si va así, lo veo complicado ese tema, ese tema de la operatividad, o si los salarios, Gerardo, van a ser en dólares. Entonces, ahí sí, te tendrías que poner un fijo en el tipo de cambio, porque a estas alturas, en serio, tú contrataste, por ejemplo, a Dorlan Pabón, ahora que lo renovaste, lo renovaste a 18 pesos y hoy te cuesta pagarle 25 pesos el mismo contrato. A ver, un directivo inteligente y uno de los acuerdos que tendrá que llegar pronto el fútbol mexicano, como tendrá que llegar también muchos otros fútbol en el mundo, a la juega en Europa por las cotizaciones del euro, no es tan notorio, es establecer tus precios en pesos, tus contratos en pesos. Y te voy a decir por qué, porque si tú compras un jugador en Chile, o un jugador en Argentina, o un jugador en Brasil, ¿por qué carajo lo estás pagando en dólares? Y por qué carajo, si no lo topeaste a 20 pesos, lo haces... La moneda mundial, la moneda que domina, la moneda que domina. No importa, no importa, pero lo estás comprando en pesos, México se paga en pesos, México, yo no sé si sepas, pero si tienes el peso. Contratos de dólares, no importa. Tú eres experto, Gerardo, en televisión. No tienen contrato firmado en pesos, no tienen dólares. ¿Cómo se negocian los cableros? ¿Cómo pagan en dólares? Es la moneda internacional. Pero con un tope, con un tope, Luis. Y el fútbol mexicano, la mayoría de los equipos lo tiene también. No, no tienen tope, no lo tienen, no lo tienen topeado. Hay unos equipos que no lo tienen topeado, perdónenme, pero no lo tienen topeado. Hay otros que sí. Claro, pero hay unos que no. Hay otros que sí. No, no, no. Hay unos que no. Perdóname, la mayoría no. Tigres no lo tiene topeado, entonces Gignac de la noche a la mañana le cuesta 25% más al equipo de Tigres pagarle. No, porque en el contrato ponen un tipo de cambio. No, no lo topean. No, no, no. Y los impuestos lo paga también el club. América lo tiene. Y los impuestos van sobre los dólares, perdóname. Los equipos serios lo tienen. América lo tiene. Guadalajara lo tiene. Cruz Azul lo tiene. Bueno, Tigres no paga en dólares, ¿no? ¿Cómo? ¿A poco no establecen en el contrato con todas las letritas? Te vamos a pagar tantos millones de dólares al tipo de cambio de 1950 establecido, ¿no? No, no, no. A ver, incluso, a ver, los derechos de transmisión pasa absolutamente lo mismo. No, 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 no. No, no, no. Están topeados. Es decir, tú llegas a una cifra. Dices, a ver, yo te voy a pagar un millón de dólares por los derechos de transmisión de tu equipo, ¿no? Y en una cláusula pones, si pasa de 20 pesos el dólar, yo te voy a seguir pagando 20 pesos el dólar. Eso se llama topear en un contrato. Y eso lo hacen los cableros, efectivamente. Lo hacen en derechos de transmisión, efectivamente. Pero los equipos de fútbol, aunque Luis Castillo diga que sí, la mayoría no lo tienen. Lo tienen en dólares al tipo del cambio del día que le pagan. Y es un problema. Oye, también hay una cosa. En los 25 años que tiene la MLS, todos los equipos, todos, todos, todos han perdido dinero. No hay un solo equipo que tenga ganancia. No hay uno. Todos los que le entraron al MLS, los viejones multimillonarios, le entraron por un tema a largo plazo. De cuenta, a fondo perdido. Metieron la lana a fondo perdido. 300, 400, 500 millones de dólares. Hay unos que le metieron hasta mil millones de dólares. Pero a fondo perdido. Oye. Para que les diera retorno por ahí del año 30. Es gente que le mete un lanal. Mira lo que le metieron al estadio de Atlanta, al estadio de Houston. A todos. De Austin, ahora que va a venir. No, no, les están metiendo una lanotototota. Oye, Willy. El retorno de inversión lo esperan a 30 años. Oye, Willy, pero es una super apuesta. Mira, ahorita me quedo pensando. Y si fue John De Luiz el que orquestó todo esto para quitarse la remora de lo que es el ascenso. Pensar en 4 o 5 años en la liga norteamericana. Mejorar, mejorar nuestros estadios todos para esa Copa del Mundo. Sí, fíjate lo que voy a decir. Nos expulsaron de la Copa Libertadores en 5, en 10 años. Está bien, en 10 años. Esta liga norteamericana. La competencia que la MLS está tratando de traer con talentos llamativos en el mundo. Va a ser que México, Estados Unidos, Canadá, compitiendo con todos los miles de millones de dólares que dejan los fanáticos, por ejemplo, en Estados Unidos. Esto se convierta en serio en una competencia real para la Copa Libertadores de América. Sí, en serio. Porque si no nos dejan allá, nosotros tenemos todo el poder. No, en serio, tenemos todo el poder. Tenemos todo el poder. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque veas, ¿por qué no? Veas, veas, ¿por qué no? Tigres, veas, Tigres, escúchame, Tigres compite contra cualquier equipo ahorita si lo metes en la Copa Libertadores de América. Pero imagínate ahora, metiéndolo de aquí en 5 años, en Los Ángeles, que va a tener otro tipo de figuras, en Miami, que va a tener otro tipo de figuras, va a ser más atractivo ver, sí, en el mundo un partido, un partido de esta liga que de la Copa Libertadores. Llamativo, mejores estadios al nivel de los de Europa. Elio, entiendo que quieras ahí decir, venga, va al debate, pero nunca compares Flamengo, nunca compares Boca, nunca compares River, Luminense, no compares, por favor, Elio. Sí, son 10 equipos en Europa, yo sé, por los años no, por los años no, por la tradición no. Enrique, enrique, son 10 equipos en Sudamérica, Enrique, pero no separemos lo que es el fútbol esencia. Enrique, son 10 equipos, 10 equipos en Sudamérica. Porque ahí está el Cúcuta, y ahí está el Cúcuta, y también está el, equipos bastante pobres, ¿eh? No tenemos al Colo Colo, no tenemos al Peñarol, no tenemos al Peñarol, no tenemos al Peñarol, no tenemos al Peñarol. El América se come eso. El América le mete 5 goles al Colo Colo. Al Colo Colo. ¿Cuántos libertadores ganó el América? ¿Cuántos ganó? Allá están más pobres, en esta zona del país. ¿Quién es el partido del Colo Colo, Enrique? No jodan, no jodan. ¿Quién es el partido del Colo Colo? ¿Quién es el partido del Colo Colo? No está muy tirado. Está muy tirado. El partido del portero de Tigres, güey, me da absolutamente lo mismo. Bueno, ya, cállate, que va, Willy. Oye, ¿por qué, a ver, háganse esa pregunta, si tanto es fabuloso los equipos sudamericanos, y River y Boca, ¿por qué no ha habido ningún árabe, ni ningún chino, ni ningún europeo, que haya querido comprar ese par de equipos? Les pregunto. ¿Por qué no hay dinero? ¿Cómo que no hay dinero? Hay más en Estados Unidos, Willy. Hay más en Estados Unidos. No, vamos. ¿Invertir en la Argentina? No, 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 no. Son mercados distintos. ¿Por qué ningún árabe, ni ningún chino, quiere comprar a River o a Boca? ¿Sabes por qué? Porque no hay mercado. Porque no hay mercado más allá de su propio... Argentina no es una economía. De su circulito chiquititito, chiquititito. Chiquititito. ¿Qué es eso? Así es. Eso es. Aunque se molesten, son exportadores por naturaleza. Sus ligas, perdóname, la liga argentina es una basura. Es una basura que están dos o tres equipos. La liga brasileña, que son 60 equipos, y el brasileirao y todo, hay cinco equipos muy poderosos. Los demás son horrorosos. Lo dice el periodista que puse a todos los fines de semana en el fútbol mexicano. Y de ahí me voy a Uruguay, a Paraguay, a Ecuador, a Ecuador. Yo el otro día fui a Colombia, ahí donde la tierra de Leodoro. Fui a un partido al... Sí, no, ¿es en serio? Al Campín. Y de verdad es que... Seguro. Me dio vergüenza ver ese partido en el Campín. Me dio vergüenza verlo en el Campín. Ahora, yo lo que les voy a decir una cosa, y a ver, si ustedes no razonan esto. La liga de Norteamérica le conviene más que a John DeLuisa, que a la Mayo League Soccer, que a Canadá, y que a todo el mundo, le conviene a Gianni Infantino. Y es el que le está apoyando desde abajo. ¿Y sabes por qué es? Porque hay todo. Porque con CACAF tiene 44 miembros, y esos 44 miembros en una votación es el que le hace un contrapeso a Europa que tiene 51. Esa es la verdadera razón. Esa es la razón de peso. Y si no lo quieren entender, no lo entiendan, pero ustedes ven el mundo chiquitito como los regios. Y tú, chiquitito, tú chiquitito como los chivas. Como los argentinos, como los argentinos, como los colombianos. Ya te dejamos hablar. Ya ven, ya ven. Ahora, vean, 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 vean. No, 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 Castillo, déjenme hablar. Por favor, nada más rápido, Elio. Aquí nada más esto es muy sencillo. Qué bueno, qué buena la política, qué bueno las Islas Caimán, qué bueno los fondos perdidos, qué bueno las votaciones, qué buena la democracia inexistente. Se murió en Corea o no, nadie sabe eso. Bravo, bravo, bravo. Qué orgullo, de nueva cuenta, seguir operando con el American Dream. Felicidades. El día que dice, fui al Campín. Bueno, pues también ha sido el Ku Klux Klan del Norte, que se llama El Volcán, y es una auténtica mierda de estadio. Y así podemos seguir hablando. Lo van a mejorar, vean. A ver, a ver, a ver. Pero no lo han mejorado ni en su gran década. El Campín es mejor estadio que el Ku Klux Klan del Norte. Aquí nada más. Pero, por eso. El fútbol adentro, adentro, el campo, el campo. Don Huevos, déjame responderle a Willy. No era ningún animal. Don Huevos, déjame responderle a Willy. Don Huevos, Don Huevos, déjame responderle a Willy. Esto es muy sencillo, Willy, ¿no? Las inversiones también se tienen que dar por las economías. Y las economías a las cuales se les echaron a apostar, en su momento, hace ya 12 años, son las economías emergentes que se llaman BRICS. Los BRICS es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Brasil lleva rato que sí lleva con exportaciones de distintos tipos de mercados. No en la Liga, porque la Liga es tan jugosa para ellos. La Liga brasileña tiene unas finanzas muy sanas, muy sanas. Y para muestra, de nueva fuente, se lo decía a Gerardo una invitación a que vean el documental de Todo o Nada, en donde justamente Tite termina siendo campeón de la última Copa América. Así es. Instalaciones de Brasil. Las instalaciones de Brasil no tienen nada que ver con ningún país de América. Pero ni la de Estados Unidos, que tanto se la chupa a Gerardo. Así de, ¡ay, llegamos a San Diego! ¡Ay, guau! Oye, veas. ¡Ay, San Diego! Veas. Y se pone así todo, con una efervescencia tremenda. No tiene nada que ver con las instalaciones de Brasil. No es como terminar. Y cuando Diego lo sabe, no sabes lo que hago, ¿eh? Y ahí, evidentemente, lo que hay, es un fútbol, no solamente de un altísimo nivel, ni un pentacampeonato, ni nada. Estamos hablando que hoy los principales países que tienen las grandes ligas tienen a sus brasileños como grandes figuras. ¿Sabes dónde salieron? Así es. De la liga brasileña, güey. Fuera. No salieron de la liga, ¿eh? Fuera. Exportadores. Veas, veas. Se van a quedar siendo igual. Nada más rápido, Elio. ¿Sabes de qué torneo? De la Copa Libertadores. Sí, veas. De la Copa Libertadores. Así es. Y sentimos sin entender ese flujo de fútbol. ¿Dónde sabemos de fútbol? Saquemos un programa con este parado, con este mamadito. No, no, no. Es que son cosas diferentes, veas. No, 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 no. Vamos a hablar de fútbol, coño. Fox, tienes de clubes, tienes la Copa Libertadores. Se me cae esta tarde, esta noche, esta madrugada, se me ha caído un mito. No nos importa la ceja, ¿eh? Gerardo Velázquez de León. Por mí. Está poniendo el periodismo corporativista. Yo pensé que solo estaba del lado de Andrés Manuel López Obrador. Ahora el periodismo corporativista. en el deporte profesional. Y dos cosas, nada más les preguntaría a los cuatro. ¿Qué cambió en los últimos 30 años al fútbol mexicano, a nivel selección y a nivel clubes? Copa América y Copa Libertadores. No sé, eso díganlo como quieran, pero cambió la Copa América. Pero ya no estamos. Pero ya no estamos. Pero ya no estamos. Ya no nos invitaron. Pero lo cambió. Estoy de acuerdo con lo que menciona con lo que menciona Eliodoro, te vamos a invitar porque el viernes lo debatimos en otro espacio, con mucho gusto para no volver a debatir lo mismo con estos señores, por qué se salió de la Copa Libertadores. No es que no nos invitaran. Justamente también hizo el que nos sacaran del mejor torneo de fútbol al que aspira el club mexicano. Oye, pero no está mal tirado. No a cinco, no a diez, a veinte años. Veas, veas. Y ese es donde la sensatez nos tiene que corroer. Qué bueno que la gran inversión del mundo va a ser en Estados Unidos. Poca madre, no lo hubo. Ahí está la tendencia. Pero de eso, a no entender, porque crean que viene una burbuja, el fútbol argentino y el fútbol brasileño, joder, o sea, la marca Boca River la consumen en todo el mundo. En todo el mundo. Sí, pero hay una parte que es bien importante, yo creo. Por eso yo estoy a favor de que nos vayamos con los gringos. Tienes que globalizarte para que tu mercado... Ellos ya tienen ganado un mercado mundial porque sacan jugadores y les hacen figuras. Es su fórmula. Sí, la de nosotros, esa va lenta. Entonces tenemos que globalizarnos. Tenemos que abrir incluso, sí, para que, ahorita lo mencionaban, venga inversión extranjera para mejorar transparencia, para que haya mejor infraestructura y más futbolistas. Y pegarnos con los gringos, eso jamás, a ver, jamás debemos de pensar que los tenemos que dejar de lado. porque con la Selección de México sabemos los millones de dólares que ingresan. Imagínate yendo los clubes cada vez más y compitiendo más en aquel mercado. ¿Cuándo se globalizó el tigre, Feliodoro? Te lo voy a poner en tu idioma. ¡Hace poco! ¿Contra quién? ¿Contra River Plate en una puta final de Libertadores? Ya lo sé, pero no estamos ahí. Acá hay más dinero. Lo que dice Luis, que es un paso hacia atrás, no ir a la Copa Libertadores y que le dio al fútbol, al fútbol mexicano, le dio una potencialidad diferente a lo que vivíamos en los últimos 30 años, puede ser debatible, ¿de acuerdo? Yo creo que es la Copa América. Yo sí creo que la Copa América es lo que le expuso a México a un nivel diferente y poder competir en escenarios verdaderamente complejos. Eso sí. Ahí sí. Pero a ver, la Copa Libertadores para mí, y yo te lo digo en serio, Luis, por ejemplo, Cruz Azul. Tú lo tienes muy en la mente. Yo no tengo, por ejemplo, el plantel de Chivas cuando juego la final y el de Tigres, pues era Guiñaki y otros 10 más, ¿no? Pero al final, y Jürgen Damm. Yo preguerrón. Centros malos, ¿no? Yo preguerrón que tuvo un pésimo partido. Por eso. Pero si yo veo, por ejemplo, ¿en qué creció o qué le dio a Melvin Brau la Copa Libertadores? ¿Se hizo un superestelar del fútbol? ¿Qué le dio a Norberto Ángeles? ¿Qué le dio a Sergio Almaguer? ¿Qué le dio a Víctor Gutiérrez? Pregúntale a Rafa Márquez. ¿De verdad? ¿Algo fue? No, 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 yo nada más pregunto de estos que fueron los finalistas de Copa Libertadores. No estoy al lado de Rafa Márquez. Pregúntale con el Cruz Azul. Estoy hablando del Cruz Azul. Palmeiras contra River. Estoy hablando del Cruz Azul. Ese Cruz Azul que llegó a la final y la ganó en el estadio de Boca, porque la ganó, ganó 1-0 y después perdió en penales. ¿Qué le dio a esos jugadores para convertirlos en referentes del fútbol mexicano? ¿Qué les dio? No sé si referentes, pero no olvidemos que ese Cruz Azul del 2001 salvó de la gran catástrofe a la selección mexicana de Núñez. Sí, y también una América sin ir a la Libertadores. Y también una América que no fue a la Libertadores la sacó en un repechaje contra el Barcelona y no había Copa Libertadores y Miguel Herrera y 11 jugadores de la América. Entonces, no es un referente, no es un referente, perdóname. Luis, ya no te enganches, te cayó el mito del periodismo de Gerardo. Háblale de setes, háblale de barriles de petróleo. Él es un periodista corporativo, no deportivo. Enrique, aunque te quieras burlar, acabo de poner un ejemplo futbolístico y no puedes responderlo porque con tu falta de capacidad y tu falta de inteligencia y tu falta de conocimientos, no puedes tener absolutamente un argumento para poder debatir qué hizo Melvin Farouk en el fútbol mexicano gracias a la Copa Libertadores. Y no lo quisiste escuchar, que es el más importante para México, que se llama Rafa Márquez y no lo quieres escuchar. Rafa Márquez si hubiera sido por esa Copa Libertadores con Atlas o no hubiera sido por esa Copa América de Paraguay. Rafa Márquez se hizo en Mónaco. Rafa Márquez no se hubiera ido a Mónaco como campeón en Francia. Rafa Márquez no hubiera tenido la carrera que tuvo. Rafa Márquez vivió ese ritmo de trascendencia en Copa Libertadores y Copa América. Claro, claro. Cuando Pumas iba a la Copa Libertadores, Pumas hizo a Hugo Sánchez, el gran jugador que es. No digas exiquideces. Nunca fue Hugo Sánchez a la Copa Libertadores y Hugo Sánchez fue el mejor futbolista que ha tenido México. Por Dios. Mira, déjame nada más agregar algo. Todos tienen razón, eh. O sea, todos tienen un sentido de razón y... No, pero tú eres el comodino, eh. No, es que ahorita los estoy escuchando y todos hace sentido. Nada más que déjame englomerar el concepto, la idea de todos. Los resultados desde el 94, el Mundial del 94 hasta la fecha, son los mismos. No podemos avanzar de octavos de final. Entonces, ese es el punto número uno. Con, tuvimos tres extranjeros, Gerardo, en el 94, luego subieron a cuatro, luego a cinco. Hoy tenemos dos extranjeros, doce no nacidos y el resultado sigue siendo el mismo. Fuimos a la Copa Libertadores, fuimos a la otra, ¿cómo se llama la otra? Sudamericana, Sudamericana, ahí sí ganó Pachica. Fuimos a la Copa, fuimos a la Copa América y el resultado fue el mismo de la selección. Octavos de final. De acuerdo. Dijimos, en un momento dijimos, es que no tenemos jugadores en Europa. Llegó un momento en que tuvimos 15 y el resultado fue el mismo. Entonces, ¿cuál es el, al final del día, dónde está el asunto? Es lo que acaba de decir Enrique Beas, que creo que le dio al clavo con lo de Brasil. Brasil es el exportador número uno en el mundo de futbolistas, ¿verdad? Creo que son mil doscientos o mil trescientos por año que venden. Una cosa, una locura lo que venden de jugadores alrededor del mundo. Aquí es la lana que le tienes que meter a lo que dijo Enrique. A la infraestructura, la metodología, entrenadores, capacitación. Lo que hicieron los alemanes muy bien. Desde los nenes, los holandeses, a tocar la pelota, a enseñarles con nuevas técnicas, estrategias, formas de enseñanza, bla, 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 bla. Eso es al final del día en donde estamos atorados. Estamos hablando del descenso, estamos hablando del MLS, estamos hablando de la sudamericana. Pero el resultado fue el mismo, hombre. El resultado es que no hemos avanzado de octavos de final. Pero, Willy, creo que, perdón, gran síntesis, no te la quiero tirar a la basura, pero es muy implícito decir por qué. Y ojalá no lo tomes a mal, porque sabes que te aprecio mucho, Willy. A Gerardo ya no. Siempre cuando va a decir una estupidez, dices a ese preámbulo. No, 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 lo digo con toda sensación. Hable, hable. Con todo respeto, ¿no? En ese marco también ha habido un crecimiento. Justamente gracias a esto, se empezó a incrementar muchísimo el valor del fútbol mexicano. Porque también dejamos a lado, y hoy no tenemos a nuestro querido tío Carlos Álvarez, que le manda un corta abrazo, la era de los ratones verdes. Luego la era también de los niños dorados del fútbol mexicano y el ridículo del 78. Perfecto. Pero justamente sí cuando viene la internacionalización de nuestra marca, como selección, después del tema de los cachirules, es donde sí viene un crecimiento constante. No es un tema solamente del quinto partido. Es un tema de lo que ha arrojado, gracias a la infraestructura también juvenil, de tener los campeonatos mundiales juveniles sub-17, de tener dos buenas participaciones mundiales sub-20, de tener también una tremenda medalla de oro que ha sido nuestro máximo logro deportivo. Ganar aquí a Copa Confederaciones 1999. Y empezar a competir también de distinta forma. Y gracias a eso también, no solamente ahora al famoso pedante que salga a retirar de Canantón en la Volpe, llevar a ciertos futbolistas a tener una madurez y a un crecimiento. Esto, Willy, no se va a resolver de ocho, nueve, diez años. Si lo ponemos también con un símil, Portugal también, una tremenda generación, 92, todos creían que era la buena y terminó siendo la generación que aprendió de los ríos costa, de toda esa gran generación de los 90, a la que terminó ganando una Eurocopa. La de Cristiano Ronaldo, la de Cuarema, etc. O sea, creo que es seguir evolucionando en esta misma dinámica, pero justamente los procesos mexicanos, por, creo que hoy, darle prioridad a un tema financiero, son los que vamos a terminar pagando. Se acaba... Mira, lo que dijiste, lo que dijiste tiene razón y no me debiste haber dado todo eso. Lo que he dicho, que con todo respeto y demás. No, 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 si das una opinión con argumentos, lo tomo y tienes toda la razón. Lo de los portugueses me queda claro y muchas gracias por... Claro, cuando piensas y de repente recapacitas y de repente entiendes que no es insultando y tomacando de esa manera, a lo mejor, a lo mejor quiero hacer un poquito más de credibilidad en tus palabras, no en tu gorra bastante cholesca, cholesca, ¿no? Pero bueno, oye, rápido... Gerardo, se cayó ilusión contigo, yo te amaba. No, sí, está bien, o sea, por mí, que te caiga también el quinto, que duele tres kilos de riata, pero bueno, ¿se murió Kim Jong-un o no? No, no, no. No es lo que quiere Donald Trump, pero todavía no. Y si no, cuidado, porque tiene ya 25 años la chica que viene al poder en Corea del Norte. Ahora resulta que vas a salir con el mame de que tienes información de Corea del Norte, ¿no? ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Oh, me hablaron mis fuentes! Enrique, dense cuenta del amargue y de la frustración de un tipo que ha utilizado hasta un perro hoy para entrar al aire porque le robó Rubén Rodríguez la nota. Y porque como lo enfurecí con eso, ya se le cayó el mito, ya está jugando con su chihuahua, ya está siendo pura estupidez. Pero bueno, la realidad es que está frustrado, está mal, está mal. Lo mejor de todo que la plática, a lo mejor Castillo. Por supuesto, y que debe de ser una del periodismo, si no te enojas porque te ganan una nota, dedícate a otra cosa. Eso es cierto. Hay que saber. Hay otra máxima del periodismo que la tienes tú, hay que saber informar, no informar primero. Esa sí te la aprendí muy bien. Esa es buena. No hay que saber informar primero, hay que saber informar. ¿Qué opinión tienes de la Azteca de Oro, Gerardo? Te deja ciego ese. En fin. Bueno, señores, pásenlo bien. Hasta la próxima.